¿Cómo es posible que esté delante de una segunda revolución chilena? Todos los chiquillos se dieron cuenta de que ya basta de miseria, ya basta de explotación, ya basta de la precariedad de la vida y de repente pasamos a esto. Yo quiero que tú me saques una foto simplemente al ojo mutilado y yo quiero que esto se sepa. Desde el 18 de octubre ha transcurrido un año. No hay ni una sola política que le diga a esa persona, usted venga al sistema. Ha quedado como al desnudo el problema que tenemos con carabineros, que es un problema que tampoco es nuevo. No es un problema del estallido, es un problema muy antiguo. Pero sabemos que el cambio que se pide va mucho más allá, que tiene que ver con un cambio sociocultural. De ahí que nosotras siempre digamos también que creemos que las demandas del levantamiento popular, las demandas de la revuelta son feministas también. Pero ahora vamos a estar al mismo tiempo discutiendo todo y todo. Y yo creo que ahí va a ser un terremoto. Baquedano y su caballo nunca se hubieran imaginado que su estatua sería el centro de estos nuevos combates. Los jóvenes llegan aquí para transformar este espacio en un teatro del futuro. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Estoy encendida. Estamos encendidos. Esta salida va a ser con rostro y con voz de mujer. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay vuelta atrás. Esta salida va a ser con rostro y que estamos de nuevo, Gracias.